Pues muy buenos días, soy Traxium y estamos en un vídeo especial hoy, vamos a ver un juego que me he enterado yo y de su existencia, ¿vale? De su existencia en desarrollo, ¿vale? Y que me ha parecido muy interesante, incluso más que interesante me ha parecido ambicioso de leches, ¿vale? Entonces para que os hagáis una idea, el juego se llama Songs of the Eons, es un juego indie, ¿vale? Lo están desarrollando unos tipos pues con ayuda de un Patreon, que bueno, lo tenéis por aquí. Y la idea es la siguiente, que van a crear un mundo, mejor dicho, un generador de mundos en el que en un momento dado se pueda construir un juego de gran estrategia, ¿vale? Que lo harán ellos. Pero para que os hagáis una idea del nivel un poco de locura, en esta versión, bueno ya hay una versión gratuita de descarga, que es lo que vamos a ver ahora, se puede ver la conformación del mundo, que hay un generador y tú lo configuras un poco y tal. No lo puedo traer porque el Streamlabs, no sé por qué narices, no me lo pilla. Dicho lo cual, bueno, vamos a ver el vídeo y os hacéis una idea. Songs of the Eons Maspelheim, versión 0.1. Veis aquí que hay un mundo, ¿vale? Hice mundo generado proceduralmente con placas tectónicas, ¿vale? Oceanografía detallada con... No, no me sale ahora los nombres, pero bueno, con cosas de océano, ¿vale? En plan fallas tectónicas y por ahí. Un modelo climático dinámico que evoluciona, adaptándose y tal. Un sistema climático también intrincado en el sentido de sequías, lluvia, bueno. Y, no sé, geografía auténtica. Bueno, esta es una versión del mod que es, como digo, 0.1. Del mod del juego, perdón. 0.1. Y efectivamente todo esto es configurable, que es lo que está. Y os podéis descargar incluso vosotros de forma gratuita y probarlo. Ya digo que yo lo siento mucho por no poder enseñarlo este vídeo, pero es que el programa con el que grabo no me pilla el juego. Por desgracia. Y básicamente es eso, un juego de gran estrategia, que es que se va a construir desde cero, ¿vale? Y va a tener elementos de fantasía, ¿vale? Pero estos elementos de fantasía no van a ser obligatorios. Es decir, que en el momento en el que haya especies, tú podrás decir que haya, por ejemplo, el foso o enanos, pero si no quieres, no los habrá, ¿vale? Y para que os hagáis una idea. Mirad, por ejemplo, dice, nuestro objetivo final es construir diferentes capas de simulación utilizando cada capa anterior como una base. La versión 0.2 construirá la ecología y la capacidad de desplazamiento, o sea, la capacidad de sostener cosas de la tierra. La versión 0.3 generará biomas y población animal. En la versión 0.4 migraciones animales y población rudimentaria y así. Y al final aspiran a tener su propio estilo de gran estrategia sobre el mundo vivo de Songs of the Eons. Y la verdad que es que tiene una pinta espectacular. Ya digo, es muy ambicioso, obviamente. Y os animo a descargarlo, os voy a dejar el link de este Patreon. Bueno, esto es la web, creo, pero os voy a dejar el link de Patreon, que en Patreon, si no me equivoco, bueno, tienen bastante apoyo, pero bueno, supongo que nunca es suficiente. Y aquí creo que se puede descargar, efectivamente. La versión oficial pública 0.1 ya está disponible. Y básicamente es simplemente un generador de mundos, pero mola un montón la idea de que sobre ese generador de mundos, pues vaya, bueno, vaya a ser tan complejo que al final se pueda construir un juego sobre él. Y efectivamente con cosas generadas proceduralmente y tal. Ya digo, es una lástima, de verdad, no poder traerlo. De hecho, mirad, cambio el juego y vais a ver que no se ve nada, por desgraciación. Así que, nada, lo siento mucho en ese aspecto. Es eso, animaros a descargarlo, que echéis un vistazo al Patreon por leer un poco las cosas que, bueno, tiene aquí un roadmap, ¿no? En plan, una lista de objetivos. De hecho, ya han superado un montón de versiones previas, que es la Hynum's App, esta, por ejemplo, y tiene una serie de objetivos, ¿no? La siguiente sería Nilfheim, que, bueno, quieren tener lagos, ríos, ecología preliminar, corrientes oceánicas, clima... Bueno, la wiki creo que está bastante, bastante bien. En la alfa ya meterían guerra naval y un resolutor de batallas. Y en la beta ya no... Ya no tienen nada previsto, ¿no? Pero bueno, artefactos, héroes... Pero bueno, en general, luego, lo que digo, parece que es más o menos fantasioso y tal, pero... Espero que os hagáis la idea de eso, de que si queréis tener una partida más... O sea, menos fantasiosa sin esos elementos, pues, de elfos, de magia, etcétera, pues será perfectamente posible hacerlo, ¿vale? La idea es que vaya a ser muy configurable. Obviamente a mí no me han pagado ni nada por hacer esto, pero me ha parecido muy curioso el proyecto y creo que hay que darle algo de voz a los indies, dentro de lo que cabe que el canal no es muy grande, ¿no? Y la verdad que el proyecto, pues, pinta muy... No sé cuántos desarrolladores son. Uno, dos, tres... Son cuatro, ¿no? Bueno, son cinco. Cinco desarrolladores. Canadienses y estadounidenses, que diga. A un polaco por aquí. Que bueno, se lo están currando. Así que yo qué sé. Obviamente, no sé cuánto están ganando con el Patreon. 800 dólares. Nada para un proyecto así, ¿no? De todos modos. Pero bueno, interesante en cualquier caso. Tiene un subreddit también. Lo seguí de... Intentaré ir trayéndolo cada vez que lo actualicen, ¿vale? Intentaré ir trayendo un vídeo para informar, aunque sea de los avances. Y los que le queréis echar un vistazo, pues eso. Sabed que vosotros mismos podéis. Y que bueno, hay que dar apoyo a este tipo de proyectos. Quiero traer también un juego más que han hecho los que hicieron el mod de la Primera Guerra Mundial para el Joy 4. Están haciendo su propio juego también, ¿vale? De gran estrategia. Y quiero enseñaroslo un día de estos. Y nada más, chicos. Espero que os sea interesante el vídeo. Ya digo que lamento no poder hacer una prueba en el canal. Por desgracia, yo tengo el juego descargado y lo he probado. De hecho, la música que oís de fondo es de que el juego está abierto. Y nada más, eso. Para que os hagáis una idea, configuras el tamaño del mapa, configuras las placas tectónicas, la formación de la orogenesis, es decir, cómo va cambiando los tipos de materiales que forman las capas superiores de la tierra, y la oceodonografía, ¿no? También hay litorales y fallas avisales, etc. Es que bastante interesante. Mola un montón, me parece ambicioso, que flipas. Pero creo que tienes esa capacidad de conseguirlo, probablemente, ¿vale? Nada más, chicos. Espero que os resulte de interés. Y esta tarde tendremos un vídeo del Imperator, que me queda de grabar. Nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.